Yo acabo de grabar una clase de entrevista. Bien al principio de la conversación hablamos de que Tito el Bambino y yo, yo lo conozco hace muchos años porque yo lo atendía en un restaurante en donde yo trabajaba hace muchos años atrás. Así que me sentí un poquito familiarizado. No me intimidé, que algo que pasa cuando tengo la oportunidad de sentarme frente a algún artista que llevamos escuchando su creatividad por 20 y pico de años, ¿entiendes? Así que fue una entrevista bien diferente, bien graciosa. Obviamente hablamos del fenómeno que ha sucedido en los últimos días con Tito el Bambino y sus posts en Instagram, que yo como que me apropié de una y me fui viral también. Así que lo que ustedes van a escuchar a continuación es una entrevista súper demente, amena, graciosa, con un valor histórico, porque por supuesto hablamos de Héctor y Tito, la relación con Héctor, cómo él se sintió cuando se separaron, por qué se separaron, cómo él se sintió con su primer palo como solista que fue Kyle en el 2006, cuál ha sido el secreto a su entender para lograr trascender y poder tener fanaticada que el range puede ser, a tu abuelita le puede gustar Tito y al nieto le puede gustar Tito. Así que yo creo que van a volar en canto esto en una entrevista histórica y quiero darle gracias a los mejores calzoncillos del mundo, los calzoncillos grana, los calzoncillos que yo tengo ahora mismo y mi uniforme oficial de la cuarentena, porque ahora mismo yo tengo ropa, camisa, pantalones, pero usualmente yo estoy en casa exclusivamente con mi uniforme oficial, calzoncillos grana. Entra ahora mismo a granapr.com y compra calzoncillos sin preocuparte de cuarentena, distanciamiento social ni toque de queda, granapr.com. También quiero darle las gracias a Holberton School Puerto Rico que están preparando a los jóvenes para los trabajos del futuro, desarrollo de websites, desarrollo de aplicaciones, programación, coding, en todos los trabajos importantes para trabajar en los egresados de Holberton School, que es una escuela originalmente fundada en Silicon Valley. Egresados trabajan actualmente en compañías como Google, IBM, Facebook, LinkedIn, etcétera, etcétera. Dale like en Facebook a Holberton School Puerto Rico para un montón de información, open house virtuales. Ellos tienen unos podcasts los miércoles que se llaman Coding Talks, Holberton School Puerto Rico. También quiero darle gracias al internet que permite que nosotros subamos estos podcasts de hora y media en cinco minutos a AeronetPR.com y a Phone Boutique and Coffee Shop que me tienen al día con un celular. Síguelos en Instagram a phone underscore boutiques. Ahora sí, disfruten de este masacote. Se nos dio, señoras y señores, directamente de Parque Cuestre, el patrón, Tito el Bambino. Dímelo, gente, dímelo, contento, hermano, de estar aquí. Te digo una cosa. ¿Qué es lo que hay? Te fuiste viral nuevamente por una de estas fotos y por primera vez me monté en el barquito y me fui viral contigo. No, don Pablo, y yo contento cuando yo te veo y dije, diálogo, qué duro, el chete. Cuando pasan esas cosas que tú te vas a viral por una foto, por pantalones como... Hay mucha gente escuchando este podcast, lo escucha mucha gente en audio. Está en tus chores. Sí, siempre. Vamos a ser realistas. Cuando yo siento que tú y yo somos contemporáneos, antes a estos pantalones les decíamos los putins. Los putins. ¿Tú te acogías de eso? Bueno, yo no sé si recuerdo cuando tú me atendías en Stay and Company. Ajá, ajá. Para aquellos tiempos, yo llegaba allí siempre con mis putins. Tú tenías un... El Nissan este deportivo. El convertible, el Z, el Z, el 300Z. Ajá, es verdad. Yo atendí a tanta gente ahí. Para esa época, tú bebías jugo. Jugo Fruit Punch. Jugo Fruit Punch. No, no. Jugo Fruit Punch. Este, ajá, pues yo me acuerdo que para esa época usar pantalones pegados por toda la vida era puti. Sí, no, y te voy a hablar, y vamos a profundizar más con la realidad que siempre hablamos. Bueno, en aquella época de los 90, este, prácticamente mucha gente pensaba hasta que yo era gay porque mi forma de vestir no era la que ellos acostumbraban a ver de un artista urbano, ¿me entiendes? Entonces, pues mucha gente decía, no, ese es gay porque es que él usa la ropa muy apretada o viste diferente, no usa ropa ancha. O sea, pero ese siempre ha sido mi estilo, mi estilo siempre ha sido este, ser un hombre empoderado porque la gente está acostumbrada. Wow, un hombre empoderado. Hermano, la realidad. Un hombre empoderado. La realidad de la vida es que, gente, siempre tú vayas a la mujer y eso está correcto y eso es perfecto. Que la mujer dice, no, mujer es empoderada. Pero entonces, ¿qué queda con la parte de los hombres? ¿Por qué tienen que ser igual a los demás? Y prácticamente mucho en este país, en Puerto Rico, aquí hay muchos seguidores y pocos líderes. Todos los hombres tienen que vestirse igual a los demás. Es verdad, ¿por qué no usamos, siempre que yo veo fotos de playas en Brasil o Europa, siempre veo que el hombre, la mayoría de los hombres en esas playas usan bikinis? Y en PR como que eso es eso. No, porque lo asocian rápido. Aquí hay muchas personas que hablan de... Es como inseguridad sexual. Sí, pero mira, realmente, y es un poco triste esta parte, es un poco sentimental poner el piano. La parte donde hay mucha gente que se promueve en sus redes mercadeando calidad de igualdad, somos iguales todos, no creemos en los ataques, no marginamos. Pero sin embargo, la realidad de la vida es que es una mentira. Porque entonces uno encajonan a la gente. Si tú te pones un corto, como te gusta usarlo, ya eres gay. Si te vistes de una forma, pues eres gay. Entonces todo lo asocian a que eres gay. Y la realidad de la vida es que, mira, tú tienes que ser tú, tú tienes que amarte tú, tú tienes que vivir para ti. Y que la gente piense lo que quiera pensar. Y si eres gay, eres el gay más hermoso de la tierra, de la faz de la tierra, y punto, y se acabó. Que se joda. Ya. Oye, tú sabes lo que yo estaba pensando. Es que ahora mencionas, perdón, en mi celular, yo la verdad que soy bien responsable. Mencionaste steaks. Y yo siento que para esa época donde yo te atendía, ya tú llevabas... Ok, tú y yo tenemos prácticamente la misma edad. Y yo siento que llevo toda la vida viéndote, cabrón. ¿Qué edad tú tenías en Dino y Cinco? Bueno, yo tenía como 14 años. La realidad de la vida es que, chente... ¿14 años? Yo nací siendo una estrella. Estabas ready. Yo estaba... No te arrepientes de... O sea, tienes que haber perdido algo de inocencia habiendo empezado a los 14 años. Claro, fui para la tempana edad de lo que yo era orgulloso de mi hija. Pero la realidad de la vida, mira, yo nací siendo una estrella. Eso es lo que quizás para mucha gente decir diálogo, pero ¿cuál es el piquete de este? Pero es que así soy. Nací siendo una estrella. Bueno, a mí me mandaban... Una vez yo me portaba tan y tan bien que me metieron dos años consecutivos. La directora me iba a buscar al salón y decía, Efraín, vente conmigo. Y me metía en el salón de los estofones. Y allá yo iba y revolucionaba los estofones. Entonces me decían, cámbialo para otro salón. Donde yo iba siempre... ¿Dónde tú estudiaste? ¿Dónde fue eso? En Parque Cuestre, allí. O sea, yo soy de Parque Cuestre. Ok. La realidad de la vida es que dondequiera que me metían, yo controlaba el liderazgo. Porque yo nací para ser líder. ¿Tú fuiste buen estudiante? Bueno, mami dice eso. Muy bien. Qué juiciosa es. Mami dice eso. Yo realmente disfruté mis años escolares al máximo. Ok, pero quería hablar de eso. Porque yo empecé a entrevistar reggaetoneros bien seguido con toda esta explosión del trap. Y me acuerdo cuando entrevisté a Brian Myers, mucha gente decía, diablo, él tiene esos muchachitos. 16, 17 años. Y yo pensando como que, ajá, fucking Tito tenía 15. Yo pensaba que tenía 15, pero tenía 14. No, yo tenía menos porque yo empecé en Chiclín. Realmente yo no empecé en Chiclín. Chiclín era mi vecino de Parque Cuestre y Chiclín me pichaba. ¿Tú sabes que yo trabajé con Chiclín en un club de caballeros? Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Chiclín durísimo, pero la realidad de la vida es que él me pichaba. Ok. Yo era un nene con ropa escuela, peste a lápiz. Ajá. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo grababa en una marquesina que había un DJ allí. Yo grababa con Voltio allí. Ah, guau. Entonces, este, yo grababa ahí, eh, cuñado, el de Reencarnación, el del disco de Reencarnación, te acuerdas que nosotros salíamos corriendo banshee. Ajá. Cuñón me llevaba para los sitios, DJ Dicky, y empecé a grabar como a los 12 años. Yo estaba grabando y yendo a París a cantar, ¿me entiendes? Y ven acá, ¿cómo te trataban los colegas que eran un poquito mayores? O sea, al final del día tú eres un mojón compartiendo tarima con ellos. Bueno, la realidad de la vida es que cuando yo empecé, empecé con un corillo que fue el que me adoptó primero, que era Estefano. Estefano fue el primero que me pagó un cheque de 25 dólares que yo me arrepiento toda mi vida de no haberlo guardado. Entonces, ese corillo era demasiado sobreprotector conmigo. Ahí estaban los boys. Tú eras como el hermanito menor. Papi, yo era el que cuidaban. Entonces, yo era bien travieso. So, cuidaban al loquito. Ahí estaba Street Clan People, Latin Crew. Había un corillo bien chévere. Entonces, esa gente me llevaban para todos los parties. Entonces, de ahí, yo empiezo a cantar con Joelito, el de la Guanábana. Y yo me iba prácticamente a Joelito. Wow, Joelito. Yo veo a Joelito en su negocio acá al rato en Miramar. Yo no sabía eso. Yo era el mejor Joelito. Yo me iba para el río, con Joelito, para todos lados. Entonces, Joelito, Georgie, no estaba cantando en Puerto Rico por unas situaciones personales. Y yo me iba y hacía todas las canciones. La hora y pico cantaba Joelito. Ponce, Mayagüe, todo. ¿Qué pasa? Ya yo estaba cogiendo el piso. Ya lo tenía. O sea, tú adoptaste su repertorio, como quien dice. Yo adopté realmente mi artista favorito en esa época. Era Birbirrasta. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Joelito tenía la calle demasiado pegado, un jígolo en aquella época, el gato de los ojos verdes para aquella época. Joelito, la fila de las mujeres, olvídate. Entonces, ahí ya yo entro en otra dimensión de mezclarlo comercial, la calle, con lo comercial. Joelito siempre se vestía diferente también. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí arranco con Joelito, me meto para todos los parties, Ponce, Junk, Tacho, para todos lados. Inclusive, hasta con Bebedino y yo me iba para los parties. Hay un video, tú con Bebé, tirándole a Rubio y... Eso es en Hollywood, eso es en Hollywood. En Club Hollywood. En Top Rap, no era Top Rap, era otro programa, no me acuerdo. Eso lo hizo Oakley, el difunto que descansa en paz. Y dicen, es que los revisité ahorita, dicen al principio, Héctor no pudo venir porque le dieron las varicelas. Dale, perdón, sigue. Estaba con Bebé. Yo realmente, yo tenía tanta seguridad en mí que yo iba a ser alguien grande en la música, que realmente yo me descontrolé. Yo dije, yo voy a cantar donde sea, sea una marquesina, y me puse para eso. Pero, obviamente, si tú eres un joven ahora mismo de 16 años, y tú dices, yo quiero ser rapero, ser grande es llenar un choliseo, llenar 10. O sea, ¿qué era ser grande en el 95 para ti? ¿Cuál era el norte? ¿Cuál era la grande liga de este género que estaba en sus estados más primitivos? ¿Qué era ser grande? Lo que pasa es que la gente ha querido brincar los pasos. Entonces, la realidad de la vida es que a veces sí es bueno brincar los pasos, porque a nadie le gusta estar haciendo fila. Todo el mundo quiere pasar. Claro. Pero lo que pasa es que cuando tú pasas, a veces, si no estás en la realidad, y aprovechas y entiendes que tú estás pasando por un propósito, te vuelves loco y te caes. Yo le agradezco a Dios que yo tuve esa escuela. Yo caminé, yo no corrí. Yo caminé. O sea, yo fui, toqué la ventana de Playero con Dickie. Y Player se tiró. Él no estaba. ¿Me entiendes? Y Player, mi hermano, respeto, es mi DJ favorito. Yo DJ negro, me la montaba. Sí, pero ¿cuánta gente le tocaba en la puerta a él? Era como que otro más. Por eso, ¿me entiendes, hermano? Realmente, la resistencia es más rápido que la rapidez. No, y esa, esos, me gusta eso que tú dices de la fila. Porque esa es tu universidad. O sea, si tú brincas en la universidad, cuando te den esa oportunidad, te escocotas. Es que el problema es que no es correr. O sea, todo el mundo quiere correr. Todo el mundo quiere correr. La realidad de la vida es que hay atletas que arrancan corriendo tan y tan rápido que se lastiman. Tú hablas con un atleta y te dice, estaba corriendo tanto y tanto y tanto que me mandó a parar el doctor porque me lastimé. Entonces, ¿qué tiene que volver? Empezar de nuevo. Entonces, la realidad de la vida es que los procesos deben de ir. En el caso mío, yo lo veo así. En la vida yo la veo así. Y canto desde los 12 años. 12 años. Empecé a ganar dinero a los 14 años. O 13. ¿Cuándo fue que tú te hiciste papá? Perdón. Como a los 15, por ahí. 15 para 16. O sea, que tu hija tiene ahora 20. 22. 22, 22. Ah, perdón. Sí, en verdad estás el dinero a los 14. Entonces, la realidad de la vida es que al sol de hoy sigo aquí sigo aquí. He pasado generaciones, generaciones, generaciones. Y para la bendición de muchos y para la maldición de otros. Las calumnias de otros. Les duele, les duele, pero sigo aquí. ¿Todavía te emocionas? Me emociono, pero súper brutal. Porque yo pensaría eso. La clave para perdurar en este negocio es trascender. Nadie me puede convencer a mí de que tú no has trascendido. Sacaste un fucking, ¿cómo se llama? Sexy y sensual. Coscu, Scion, Lenox, WeSync. Ya estamos rompiendo. Para tú hacer ese junto, eso requiere trabajo. Y para hacer ese trabajo, eso requiere pasión. Todavía tú te levantas como que puñeta, tengo esta idea. O vamos a hacer este tema. ¿Se parece esa pompia era a la pompia era de cuando tenía 14 años? Claro, lo que pasa es, te voy a explicar algo. La definición es lo más importante. Tú tienes que estar enfocado en lo que tú quieres y proyectar lo que tú quieres. Tú no eres un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Lo que va a determinar quién tú vas a ser en el mañana es lo que tú te enfocas en hacer. Yo me enfoco todas las mañanas en comerme el mundo. A mí no me importa lo que hablan a mí, ¿sabes por qué? Porque les tocó ser la gente que va detrás de mí. Y hablarles tocó ser los que hablan. ¿Me entiendes? Yo realmente, yo necesito seguir siendo quien yo soy. Yo no necesito, ¿cómo te digo? Por ejemplo, desesperarme. Ah, Tito, pero esto, Tito, pero esto. Hermano, yo le decía a Héctor siempre, Héctor, que suene quien quiera suenar en Puerto Rico. Nosotros hacen 300 patronales y nosotros con dos shows que traigamos de allá, hacemos lo que ellos hicieron. So, realmente, a mí no me interesa. Yo realmente... Siempre, o sea, esas conversaciones existían para la época de Héctor y Tito. Así que esta cosa de los trolls y los haters, que uno piensa como que ahora está amplificado por las redes, siempre ha existido de alguna u otra forma. Sí, nosotros vivíamos con los dementes, de verdad. Porque acuérdate, cuando nosotros nos criamos, que tú eres de mi generación, tú sabes que al trigueñito le decían al prieto el salón y no se molestaba. Y era el prieto más encendido, por ejemplo, en Parque Cuesta, el negro Yampi. Super papi, mi pana, mi hermano. Y nadie tenía esos complejos que hay ahora. Al chinito, por ejemplo, coreano, que era el que tocaba en el salón de nosotros, le decíamos pito el coreano. Y todo el mundo estaba... Nosotros, en nuestros tiempos... Siempre hay un chino. En nuestros tiempos se hacían hombres. O sea, ahora cualquiera es chango. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? En nuestros tiempos, si veían algo, te atacaban y te mataban. Tú tenías que hacerte hombre en la escuela. Tú no podías decir. Tú ibas estrujado. Ya tú eras el estrujado. Te voy a contar algo. Era duro. Cuando yo era chamaquito, un día mi mamá... Esto es en segundo grado. Para que ustedes vean los efectos del bullying. Estaba en segundo grado y mi mamá me peina para el lado. Estaba fan, fan, con jelly. No me acuerdo. Tan pronto yo entro al salón, el cabrón que yo hablo con él y a cada rato nos escribimos por Facebook. Cristian Rivera. ¡Diablo, que era un viejo vaca! Papi, al día de hoy, yo no me peino. Eso a mí me traumó un nivel que yo no me he vuelto a peinar. Yo te voy a contar más. Mira, cuando chamaquito, a mí siempre me ha... ¿Ese ha sido yo? A mí siempre me ha gustado el flow como mi hijo, así, que tiene el pelo. Y yo digo, cuando yo tenga 40, 42, voy en ese flow. Por eso es que yo siempre tengo el pelo así, yo me lo dejo largo, nunca me ha gustado. No estás tan lejos de ahí. Sí, a mí me gusta tener el pelo así, ese es mi flow. Y siempre, cuando chamaquito, te estoy hablando ya como... Como pa' quinto, que ahí la cosa está picante. Pa' quinto, yo dije, me voy a dejar el pelo así. Y empecé a dejarme pelo. Acho, pero le digo a mami, mira, mami, le enseño una revista y le digo, mamá, yo quiero el pelo así. A mami gorda, mami gorda, quiero el pelo así. Aquel, yo creo, una revista esa de TV, TV novela. No TV novela, de aquí, la local. Sí, TV novela, vea, vea. Vea, vea, una vea de esas. Ajá. Yo quiero el pelo así. Chon, eso te lo hace el urde. Papi, me tiró el bovío. ¿Te acuerdas del bovío? El taíno, el taíno, el taíno. El devastador. Papi, y voy yo para la escuela, papi, en parque, que cuestre con todos esos de mentes. Allí, que yo tenía a Pito y a Sapo, que tenían casi 18 años y estaban en sexto. Papi, Pito y Sapo. Y se llamaban Pito y Sapo. Papi, lo más, lo más duro. Esto es Tito, Pito y Sapo. Mira, te estoy hablando que cuando Pito y Sapo iban al comedor, todo el mundo hacía. Ok. Va a quedar andé el corrido de nosotros, pues está bien. Papi, eso era, Pito y Sapo era devastador. Ok. Voy yo para la escuela y no es, mami, pero este no es el recorte. ¡Ya Lourdes te recortó! Y de diablo, papi, voy con el indio. ¿Sabes? Para la escuela, el bulto colorado, que era devastador. Cicalao, planchao, siempre iba en la planchao y cuando iba subiendo de la cuesta siempre me agarraba el polo así. Por ahí viene Tito. Yo siempre me hacía así en el polo para llegar planchao. Papi, desde que cogí la curva de los cubanitos, que se ven para el que cuestre. Tú, rey. ¡Bohío! Mira, para la gente, yo creo que esa referencia, el bohío era el recorte. El devastador. El devastador. Que tiene, todo sale del, se siente que es un ramillete que sale del mismo medio. Es como un pro aquí, así. Ajá. Ajá. ¡Bohío! Cuando yo cogí la curva de los cubanitos, en Parque Cuestre, que ese es el negocio emblemático de nosotros y el Parque Cuestre. Y ahora los títulos ya se bohí, papi, eso fue como masivo. ¡Bohío! ¡Bohío! Papi, fui para casa por la tarde. Dice, ¡quítame esto! ¡Wow! Un fake. Porque es que no, 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 no vieron la visión mía. Sí. ¿Me entiendes? Pero la realidad de la vida... Pero el problema es que la que recortó tampoco vio la visión. No, porque Lourdes recortaba a Mami, no recortaba a Flo, este riquitillo que yo quería. ¿Me entiendes? Entonces, la realidad, la realidad de la vida es que en esa época nosotros nos enseñaron a sobrevivir. Ven acá. Quiero hablar, eh, escucho, antes, lo que pasa es que ellos no tienen el privilegio que tengo yo de... De invitarte a un estudio, engañar a la gente. Mira, vamos a hacer un podcast y escuchar música. Todavía te apasiona el negocio, todavía colabora, sexy y sensual esta cabrón. Te vas a virar dos veces al mes con alguna jodida foto. Pero yo quiero remontarnos para atrás, y yo me imagino que te has contado estas historias mil veces, y hablar de Héctor y Tito. Porque, en mi opinión, yo tampoco sé mucho, pero yo había pensado, en mi mente, yo tenía que tú empezaste a decir, Dios los bendiga, después. Pues, pero, revisitando, preparándome para esta entrevista, descubrí que, ¿no? Que cuando Héctor y Tito, ya tú decías, Dios los bendiga. Sí, 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 sí. Porque yo había dicho, ellos eran los bambinos, los dos, ¿verdad? Y Héctor se va, por X, oye, que te voy a preguntar ahorita, y él se pone el fada. Así que ahora tú eres el nene, y él es el papá. Y tú dices, ah, pues yo voy a decir, Dios los bendiga, porque yo soy bueno, y tú eres como el maleante. Y representaste como, te mantuviste en esa esquina. Que es bien importante hablar de la esquina, porque en términos de mercadeo, a mí me gusta hablar de eso. Averiguar una manera de uno obtener una imagen, que tú estés solo. Porque tú vienes del maleanteo, y de momento tú tienes que haber tomado una decisión consciente de decir, no, pues yo no voy a representar ese maleanteo. Y en verdad, llevas 20 años solo en esa esquina, facturando. Lo que pasa es, Chente, para retomar ahí, hay gente que quiere ser lo que no puede ser. ¿Me entiendes? Y eso es algo bien triste. Hay gente que presume ser delincuente cuando no lo es. Por eso es que ahora mismo, con mucho respeto, tú ves artistas del género grabando con Tecachi. Y son mis hermanos, y yo los respeto, está bien. Pero en mi época, nosotros nos hicieron hombres. O sea, nosotros nos enseñaron a que si tú andas en el fuego, te quedas en el fuego. Entonces, ¿qué pasa? La realidad de la vida es que es bien complicado tomar decisiones en el mundo de lo que es la calle, cuando realmente tú quieres agradar a todos. ¿Me entiendes? Cuando hay que apagar ese teléfono. Cuando tú quieres agradar a todos, ahí entran las complicaciones. Pero es como yo siempre le digo a mis amigos de la calle, le digo, tú vas a ser mejor persona cuando tú tomas una decisión para ti. Tú me estás complicando el sistema del cual me estás hablando porque estás pensando en todo, pero no estás pensando en ti. Pero yo creo que eso es, uno trata de eso, de ser universalmente querido. Yo creo que el fundamento de este negocio es como que tratar de, o sea, al final del día lo que nosotros queremos es pararnos en una tarima y que todo el mundo, amor, un aplauso es amor, un grito es amor. Yo entiendo eso. Y te rompe el corazón cuando eso no pasa. Yo entiendo eso, pero lo que pasa es que yo tengo muchos amigos míos que realmente se dejaron llevar por los aplausos y ahora mismo están apagados. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la raíz del tema, yo no quise complicar mi vida por agradar a otros. ¿Me entiendes? Yo venía del calentón y yo dije, a mí me encanta el calentón. Yo vivo para el calentón. Pero yo ya tengo una nena, tengo que ser responsable. Tengo que cuidar lo que yo voy a hacer. Ya yo no soy Tito el bambino que canta en las marquesinas. Tengo otra visión. Pues entonces, ¿sabes qué? Los amo, los quiero. Estoy aquí con mi liderazgo, pero váyanse a favor de ustedes. Y yo me quedo aquí tranquilo. Eso fue una decisión consciente de, está chévere eso, pero podemos monetizar este ladito. Sí, ser responsable. Porque es que lo que pasa es que yo no puedo complicar la vida de mi familia por los aplausos del circo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo tú tomaste esa decisión? Ha hecho como en el... Como en el noventa y pico, para allá, noventa y nueve, para allá, como para el noventa y nueve. Porque es que lo que pasa es que realmente era bien descontrolado el sistema. Sí, la gente se lo olvida. Yo le tenía miedo a Dinoise, ¿sabes? Dinoise era algo temeroso. O sea, yo no tuve Dinoise. A mí mi mamá me compró en Sino Stop Reggae. Durísimo, durísimo ese disco. Y por lo menos la impresión que a mí me daba es, esos son todos unos títeres. Todos son unos locos. Todavía la gente piensa que para el que cueste es un caserío. Y para el que cueste es una humanización normal. Lo que pasa es que, mira, yo le doy gracias a Dios que Dios me abrió la mente a tiempo. Porque realmente yo aprendí que lo que yo tenía era un privilegio. ¿Me entiendes? Y yo dije, yo nací para ser una estrella. Yo no nací para ser un mentiroso, decir que soy un delincuente o algo así. ¿Me entiendes? Yo nací para ser una estrella y me tengo que manejar como una estrella. Y está chévere. Y voy y cantamos donde sea y vamos para todos los parties y rompemos y hacemos lo que sea. O sea, pero nací para ser estrella, ¿me entiendes? El que me quiera seguir, que me sigue y el que no, pues. Entonces, por ejemplo, empezamos a salir fuera de Puerto Rico. Conciertos masivos, 50 mil, 25 mil. Vídate, un despingue. Y yo dije, diablos, esto no es normal. Tipo que entregaba periódicos. Y también, no solamente hicieron esos conciertos, hicieron esos conciertos pre-internet, pre-reggaetón, fenómeno global. Era literalmente, ustedes iban por ahí con un machete abriendo el camino. Oye, no a nadie, nadie, excepto Big Boy. Wow, Big Boy. Y Kid Power Posi, puedo decirle, este, Brulli MC, Bicosi, Francesca. Este, pero realmente, Toritito, fue el camino, ¿me entiendes? Entonces, la, 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 cuando yo vi eso, cuando yo vi eso, yo dije, espérate, espérate. Aquí hay que controlar la, la movie de, la movie hay que controlarla y hay que, hay que manejar esto de otra manera. Porque este es el sustento de mi hogar, ¿me entiendes? Este es el sustento de mi familia. Sí, como que no nos podemos volver loquitos. No, porque es que, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo. La, la, la dirección es bien importante en la vida del ser humano. Y no te digo que en el camino. Jodiste y tienes que haber metido la pata mil veces. No, yo te voy a decir que yo, yo, como yo siempre le digo, yo digo, papá, Dios, perdóname, al amor, yo soy el hijo tuyo más loco que tú tienes. Pero, realmente, yo, yo, yo aprecié y aprecio mi trabajo. Eso sí, si brincas para acá, te vas a chocar con un muro bien fuerte, ¿me entiendes? Porque yo, yo, yo soy una persona sumamente, eh, tranquila, pero tengo, yo no me dejo. Yo realmente vengo de otra crianza donde a mí me enseñaron que respeto, se paga con respeto. Y tú, para esa época, por ejemplo, cosas de, que son como pilares de seriedad, ¿ahorraste? Tacho, el primer cheque mío, yo lo cogí y lo exploté en parque con motorita para todo el mundo y un desastre. Motorita para todo el mundo. Tacho, para el que cueste lo que había una bestia mezcla. Pi, 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 todo el mundo ha acelerado. Oye, realmente, eh, no, gracias a Dios. Motorita para todo el mundo. Gracias a Dios que no había en redes sociales. Yo digo, si llegaban a haber redes sociales, yo nunca hubiera hecho una campaña de esas que yo hago mundiales. Este, hermano, era otra, era otra movie, era otra movie. Nosotros, nosotros salíamos de parque ecuestre realmente. Hoy día, la gente compra la conciencia. O sea, la gente, la gente viene a mencionar jodedores en las canciones porque lo aprendieron de nosotros. Nosotros no compramos la conciencia. En parque ecuestre estaban los duros de Puerto Rico. Iban allí a janguear con nosotros porque nosotros éramos los artistas favoritos de todos los residenciales de Puerto Rico. O sea, no había, no había internet. Lo que había era VIPER. O sea, tú llegabas a la calle uno a parque ecuestre, al parque, al parque ecuestre, y habían, antes de salir para un party, cien carros. O sea, Papo Ponce, Madera, toda esa gente que hacen todavía conciertos. Papo no, pero Madera todavía hace conciertos de escuela. Y Pipito y Sapo, ¿dónde estaban para estar? No, Pipito preso y Sapo también. Estaban presos, estaban presos, estaban presos. Este, nosotros íbamos para los paris. Era un regrupo que los empresarios se molestaban. A mí, pero el toritito viene con 70 personas para acá. Ah, guapo. Pues no cantábamos porque ese era el viaje. Ese era el viaje y nos pagaban. Oye, nosotros empezamos cobrando una porquería. ¿Cuánto? ¿Cuánto cobraba al principio? Yo cobraba 25 pesos mi primer cheque de Tito el Bambino. El toritito. Nosotros le cantábamos, bueno, primero le cantábamos gratis a todos los panes. Imagínate cuánto residencial en Puerto Rico. Y le cantábamos a todos nuestros panes gratis, siempre. Todas las navidades, la ruta de todos los caserios era gratis. Sí, pero eso quizá, obviamente decir esto quizá es una loquera, pero es como un media tour. Es como, mira, estamos aquí, estamos aquí, bregamos aquí. Oye, dando por gracia lo que por gracia ha recibido, hermano. Porque es que en verdad la realidad de la vida es que ahora es que todo el mundo está en internet. Todavía yo voy y hago montiatillos, siempre lo hago. Ok. Este, gratis para los muchachos. Voy y hago sellés, ¿me entiendes? Y siempre hago mis caseríos porque es que esa es mi gente. De ahí yo salí. ¿Cuál fue el primer cheque grande? Y si se puede saber de cuánto fue. Nacho, yo cojo cheque grande. No, yo sé que es. No, no me tienes que decir el cheque más grande, pero un primer cheque de esa época, de los principios de la, no sé si, sabes, inicios de Héctorito que tú dijiste, anda pa' el carajo, esto a mí me lo pagan. Mira, una vez, te voy a decir algo, una vez, nosotros en el 97, 97, nosotros teníamos a la violencia musical, el disco más pegado de Puerto Rico y el otro era Achesina, con Cía la Madre, esos fueron los discos del momento en aquella época. Y un muchacho que murió, este, llegó a Parque Cuestre, nunca me olviden, un leso espectacular. Yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero grabar pa' mi disco, yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero. Y yo siempre andaba, Pina siempre se ríe con eso, porque yo siempre andaba en el banshee, pa' arriba y pa' abajo, ese era mi carro, yo tenía un banshee, y me tiran por el bíper, mira, que aquí hay un muchacho que te quiere grabar, que tal persona, que esto, que lo otro, y yo llego en el banshee, y me ando a buscar a Héctor, 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 y yo entro pa' adentro y le digo, tú sabes que es lo más brutal, que el teléfono que sale en el CD de violencia musical todavía es el teléfono de casa, todavía es el teléfono de casa de mami. Yo llego y entro pa' adentro y le digo, yo no quiero grabar, Héctor. Y Héctor le dice, yo tampoco. ¿Quién es ese? Nosotros no sabemos si ese disco va a pagar. Dile 50 mil pesos, 25 y 25. No, no nos va a pagar anyways, es pa' zapatearnoslo. Y le decimos al tipo, mira, pues, estamos ahí, cualquier cosa, pues, cuadra, y nos tiras cualquier cosa, nosotros vamos a estar ahí en el parque, si querés bajas pa' allá ahorita. Nos montábamos, fufum, y nos fuimos. A los dos días el tipo llegó. Y nosotros, hey, chévere. Papi, de ahí nos jodíamos a todo el mundo porque nosotros decíamos antes, no queremos grabar, no queremos grabar. ¿Sabes? Y la realidad de la vida era que... ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. En el mundo del arte, esos pasos escalonados de cobrar más alto son importantes. ¿Sabes, Dios? Si ese momento de no quiero hacerlo, pues, dile que cobrar esto fue lo que... Fue un momento definitivo en la carrera de ustedes. Bueno... Porque en una circunstancia en donde ustedes hubiesen querido grabar, no hubiesen pedido eso. Y se hubieran quedado en un renglón más abajo. Y si nos cogían en Papo Sentimiento grabamos gratis. Ajá. O sea, para qué sé, ya estábamos en el parque jangueando allí. Y, by the way, está cabrón decir, 50 mil pesos, nos vemos en el parque de la urbanización. Es como que... Espérate, esto es como que ellos piden esto, pero están quedando en el parque. Es que nosotros, oye, mira, el otro día yo estaba llevando a Gabriel a correr la bicicleta y yo solo... Es el chiquitín. Sí, pues yo camino por ahí, a cada rato me voy a caminar para allá. Y yo miraba y decía, ay, como todo esto ha cambiado. O sea, nosotros jugábamos pelota. O sea, hasta los otros días yo llamaba a Ken White, a Farro, a todo el mundo. Y le metíamos hasta las 1 de la mañana allí los vecinos llamándole a Comay. Por favor, el desorden. Porque es que nosotros nos criamos en ese flow, ¿me entiendes? Claro. Pero la realidad de la vida, gente, es que nos llevaron los 50 pesos. Y cada vez que nos llevaban esos cheques así, nosotros lo que hacíamos era un despilfarro. Un despilfarro porque éramos unos nenes. O sea, éramos, por eso a veces yo veo a los chamaquitos y yo los veo y me río y digo, vivan el momento y disfruten siempre y cuando, siempre guarden. Porque Héctor y yo, gracias a Dios, para gloria al Señor, como he dicho siempre, tuvimos buenos familiares que siempre nos ayudaron a meterle en cemento, ¿me entiendes? ¿Cómo no te volviste loco? Porque yo pienso, si yo tengo 17, 18, hasta los 20 y pico años, si a mí me llega un cheque de 25K... No, pero digo loco en términos de, ah, vamos acá, vamos a comprar prostitutas, drogas, ¿sabes? Me hubiese ido por un camino bien algar. Es que la película de nosotros, fíjate, era otra. La película de nosotros era, era... Nosotros cobríamos dinero y siempre estábamos enfocados en, vamos a comprar una casita de 100 pesos, vamos a comprar una casita de 80 pesos, y esa era nuestra visión, gracias a Dios. Realmente, como no habían... Esas cosas se ven ahora porque ahora la gente quiere presumir, ¿me entiendes? Entonces, como las redes se hicieron para presumir... Tú quieres que te vean en el VIP de la disco con las botellas... Tienes el VIP cuando tú llegas a tu casa y no tienes muebles, ¿me entiendes? Entonces, nosotros, gracias a Dios, no nacimos en esa época. Claro. O sea, nosotros cogíamos un cheque grandísimo y, por ejemplo, pues nadie lo sabía. Motorita para todo el parque de jueces. Nadie lo sabía. Nosotros íbamos para la plaza, para el full locker, el gigante que había en Plaza Carolina, que era el más grande que había aquí nosotros, todos los panas de nosotros con tenis nueva, para todo, las Jordan cuando salían, pues esa era nuestra humilde gastadera, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no teníamos que presumir nada. Solamente cuando llegáramos a un party, la gente supiera que ahí llegaron los muchachones, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, hacíamos esto mucho. Íbamos para un... Tenemos party en Ponce, hacíamos tres shows, ¿sabes? Tenemos party Ponce, Mayagüey y tal lado. Pues el último, ¿cuántos somos? Somos como... Somos como veinte y pico, somos como... Pues vamos a quedarnos en un hotel de esos por allá y nos quedamos por allá y pasamos el weekend por allá. Y era un party que no paraba. Y era un party que no paraba. Era un party que no paraba. Ustedes fueron los que empezaron con esa pendeja de, sí, vamos, tú contratabas esto y tito, pues llegó... Eso empezó con ustedes, de llevar... Pues eso es un problema. Yo he trabajado en producciones como que... Cabrón, los raperos quieren entrar a diez. No, tú sabes quién, tú sabes quién, quién siempre se ha hecho, siempre me llamaba aparte. Por favor. Charlie, el de seguridad. Ajá. Eh, Charlie me llamaba, para aquel tiempo los Roberto Clemente. Que ustedes fueron los primeros, ¿no? Sí, pero cuando hacían party que Coyote los hacía, yo llegaba Parque Cuestre, Montetillo, Montepal, los de Cagua, Cantera. Era un problema cabrón, traerlo a ustedes. Entonces estaba brutal tú pararte en un party y decirle que no, y todo el mundo así. ¿Me entiendes? Y un cubaneo a todo el mundo, tú sabes. Pero ese era el flow, ese era el estilo, ¿me entiendes? ¿Cómo tú y Héctor se conocieron? Nosotros somos vecinos. Voltio es mi vecino de mi misma calle. Nosotros somos de la Uno. Y Voltio es de la... Perdón, Voltio y yo somos de la Uno. Héctor es de la calle de atrás y Ray Pumper, que era el que cantaba con ellos. El Pumper, el Vibe, Ray Pumper. Ray es de la... Pero Ray Pumper, de los... Sí. No sabía. Ray es de la 29, de la 29. Nosotros somos todos diaditos. Algo pasó, no sé si era algo en la brea de Parque Cuestre, que aunque tú no... O sea, tu imagen es positiva. Yo no siento que tú tienes una imagen religiosa como tal, pero todos salieron bien. O sea, ¿qué hay en común en la crianza de ustedes? O sea, mierda. Voltio, Héctor y tú. Nosotros somos compadres espectaculares. Nosotros tenemos unos padres que, de verdad, los papás de Voltio son clásicos. La mamá de Héctor, y el papá de Héctor que murió también. Son gente... Oye, somos gente que vino de abajo, pero nos enseñaron lo bueno. Que nosotros... Valores. No, nos enseñaron valores. Hombre, y eso es lo importante, cuando a ti te enseñan valores, tú puedes ser el demente más grande de la Tierra. Pero esos valores, en algún momento, la semilla está ahí. Y en el caso mío, volviendo a lo que estabas hablando, mucha gente realmente confunde las cosas, gente. Porque el problema es que la gente encajona. Volvo a usar esa connotación por segunda vez. La gente le encanta encajonar. La gente, por ejemplo, aquí tú vienes y entrevistas a Héctor, que es pastor, gracias a Dios, y a ti nadie te va a decir nada. ¿Me entiendes? Porque a ti te ven ya como una persona que era un influencer importante en este país. Atractivo, con mucho dinero. Que está bien bueno, o las mujeres se vuelven locas. Entonces, ¿qué pasa? En el caso mío, la gente asume que el reggaetonero o el rapero, como le llamen, tienen 20.000 nombres que nos ponen a nosotros. Tiene que ser siempre lo que ellos piensan. Entonces, la realidad de la vida es que yo no pretendo ser el más bueno ni el más malo. ¿Me entiendes? Yo soy yo, me gusta disfrutar la vida, me encanta. Como siempre he dicho, desde el día que empecé los lives que hicimos ahora en la cuarentena, me encanta el vino, me encanta la champaña. Pero me encanta sembrarle buenos valores a mis hijos, ¿me entiendes? Me encanta decirle, por ahí yo pasé y me escocoté. Por ahí caminé y infracasé. Entonces, la gente confunde eso con hipocresía. Entonces, el problema es que, volvemos a lo mismo, por más que tú la gente me pueda llamar hipócrita, me pueda llamar como le salga del forro, simplemente yo sigo siendo yo. Y si yo voy a perder mi salvación, la pierdo yo, ¿no ustedes? O sea, que no se preocupen por mí, que yo estoy sumamente bien. Yo tengo la mayor riqueza. Aparte de la economía que Dios me ha dado, tengo la mayor riqueza. ¿Qué es cuál? Paz. Como yo tengo paz, a mí no me importa si quieren dedicarme a todos los programas del país. ¿Sabes qué? Yo disfruto, hermano, yo disfruto. La gente, es más, yo te voy a decir algo. La gente no sabe lo feliz que me hace cada vez que yo me voy a vivir al en algo. Sí. Claro, porque es que yo digo, le comí los dulces a los tíos, me los eché en el bolsillo cuando estaban en el elemental, a los hijos de los tíos. La mamá me encanta, el abuelo me encanta y ahora los hijos también me encantan. Le estoy metiendo candela a toda la generación, como duele. Trascendí. Tacho, como duele. Porque es que el problema es que yo no sé dónde va a estar cualquier persona mañana, pero yo sé dónde yo estoy. ¿Me entiendes? Y yo le he pasado a toda esa generación por la familia. Entonces, es que yo tengo tipos que, yo, por ejemplo, en donde yo voy a entrenar, el primer día, este mundo estaba como que... Y yo, qué chévere está esto. Y yo dije, vamos a apretar el botón. ¡Tam! ¡Dímelo, mi rey! ¡Dímelo, mi rey! ¡Dímelo, mi rey! ¡Ta, ta! Segundo día, papi, una foto pa' mami. ¡Ay, yo mami es loca contigo! Entonces, gente, cuando tú llegas a los sitios, la gente tiene una percepción de ti. Cuando la gente te conoce, agarra otra cosa de ti. Yo pensaba cuando... Porque yo te atendía, tú ibas un montón a Sticks y siempre nos trataste cabrón. Y hay artistas que iban y no eran tan a fuego. Ah, los chuletas, los chuletas. Y obviamente nunca voy a decir los nombres, pero no me olvido. Y yo... Porque yo siempre había escuchado que... Porque la imagen de Héctor era más valiente, pero yo siempre escuchaba como que transbastidores. Como que tú eras medio títeres. Y es como que... Pero sé que cabrón, yo la atiendo a cada rato y es bien buena gente. Es bien buena gente. ¡No bebes! Digo, sé que ahora bebes, pero... ¡No bebes! Viene en familia y vas mucho con tu hermana. Es un tipazo. Da buena propina. O sea que... A través de tu carrera has estado plagado por esta cuestión de... Vamos, eres así. No, pero yo estoy viendo otra cosa. Sí, lo que pasa es que, mira, los otros días... A mí me escribió, pusieron algo y alguien me escribió, alguien importante también de influencer me escribió. Tenemos que hablar títo, la gente quiere saber de eso, lo tuyo, lo que quiere. Porque un chamaquito escribió algo. Y yo no sé si te contestar a la gente porque a mí no me interesa. Pero a veces me siento que tengo que entretenerme un ratito y me pongo a contestar y me lo disfruto. Pero un chamaquito puso como que, ah, que esto es uno para romperle la cara. Y yo dije, romperle la cara. Este tipo parece que vio el video del amor y dijo, aquí me la voy a apuntar. Y yo le escribí, mi rey, el día que tú te atrevas a romperme la cara, se acaba el mundo. Porque lo que pasa es, gente, que la gente tiene que dejar lo que está atrás. ¿En verdad te escribieron eso? Sí, y yo le escribí eso. Entonces ahí el influencer me escribió, eso es lo que la gente quiere saber de ti, lo que tú eras. Yo no quiero que la gente sepa que yo hice mal. A mí no me interesa. Pero también yo quiero ser claro. Lo que está quieto, tú tienes que dejarlo quieto. Tú no puedes... O sea, yo llevo cantando desde los 12 años. A mí ningún artista en el héroe me ha faltado de respeto para gloria y honra de Dios. Ninguno. Ninguno. Y aquí todo el mundo se ha faltado de respeto, se ha dicho todas las palabras malas. No, y tú te viste tus tiraderas. Con respeto y decencia. ¿Sigues las tiraderas? Me encantan las guerras, me encantan. A mí me encantan y yo las disfruto. Porque es entretenimiento. Claro. Es entretenimiento. Oye, ¿por qué Héctor y Tito Bolo Encanto? Yo creo que habíamos hecho demasiado de muchas cosas juntos y vuelvo y te repito, yo había tomado una decisión que gracias a Dios aquí este resultado de dejar el circo y ser quien yo quería ser. Yo quería ser una estrella, ¿me entiendes? Y yo sé que el camino para tú ser una estrella tiene muchas cosas buenas y tiene muchas que son tristes a la vez. ¿Por qué son tristes a la vez? Porque te tienes que separar de gente que tú amas, tienes que separarte de cosas que tú deseas, porque somos humanos. Bueno, y que nunca la gente toma esto en cuenta, había un equipo de trabajo y ese equipo, todo el mundo de ese equipo de trabajo tuvo que tomar una decisión de ¿para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Y ¿sabes qué? Y la realidad de la vida es que todos, gracias a Dios, todos, tanto los de Héctor como los míos, somos panas todos. Sí. Porque esa es la realidad y lo importante es que, es como te digo, quizá Héctor y yo nos pudimos haber tiros 25 mil en directa y la película, pero realmente pasábamos por cada casa de cada mamá y, pipi, bendición, porque es que somos ahí, ¿me entiendes? Somos de ahí, nos criamos juntos, dormíamos juntos ahí con los calzoncillos chillados, ¿me entiendes? Es la realidad, ¿sabes? Dormíamos los dos en una camita así, ¿me entiendes? y muchos sueños lo que pasa es que vuelvo y te repito hay cosas que tú amas pero tienes que dejar ir porque cuando tú naciste para el triunfo el triunfo no se comparte y ahí no se me ocurre otro digo de seguro lo hay porque ya me imagino los fucking comentarios pero es bien difícil es raro ser un dúo separarse y que ambos tengan éxito y ese fue el caso con ustedes a mí me sorprendió porque en mi mente era más fácil más fácil tener éxito cuando tú eres el que chantea y de momento sale Kyle fue tu primer palo de Top of the Line tú sacas ese disco yo no me puedo imaginar la presión que tú tienes de de los fanáticos de tu familia la misma autopresión que uno como artista quizás se pone de decir ok me fui solo esto es un salto de fe cabrón más vale que esto salga y de momento tiene un palo bien grande con Kyle es que vuelvo y te repito el triunfo cuando la otra persona no está dispuesto a llevarlo contigo no se comparte entonces yo tenía seguridad eso no te sorprendió el éxito yo tenía seguridad yo te puedo decir canción por canción que yo he tenido la misma seguridad y te puedo decir que hay seguridad mía que me ha pasado que no es lo que yo lo que yo he querido pero estoy complacido ¿cómo que? por ejemplo yo te puedo decir una canción que se llama Barquito es una canción que en América Latina es un éxito mundial ese iba a ser muy sencillo para los Estados Unidos y yo escogí otro y no fue lo que yo quería pero como Dios es bueno de momento yo voy a cantar un concierto de 50 mil personas y la gente empezó a gritar Barquito y cuando yo la tiré y cuando empezamos a ver el mundo digital porque gracias a Dios siempre me ha ido bien en lo digital cuando empecé a ver Barquito 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 Chile Barquito Uruguay Barquito me equivoqué pues vamos asumimos ¿me entiendes? y eso es parte del juego pero por ejemplo en mi primer álbum yo estaba seguro que Kylie era un palo y yo cuando lo presenté en Miami yo le dije a la disquera es Kylie no que no es Kylie no que y el presidente Marcos Bici dio en aquella época yo tenía una mezcla que era Televisa y Emilatin Angelo Medina fue el que negoció mi contrato explícanos eso para los morones ok ¿qué pasa? un día yo estoy comiendo en Buenos Aires la competencia de States and Company siempre me gustaba ese era uno de mis restaurantes favoritos bien rico y Angelo Medina me ve y me dice le hice a a mi hermana me está llegando de todos lados que ese chamaco está pegado en toda América Latina que vamos a hacer entonces cuando mi hermana me dice mira Angelo Medina ese tipo tiene todas las medallas el tipo trabajó la carrera de Icky Martin y todo lo otro ¿te atreves? y yo le si tú dices que sí vámonos Angelo Medina dijo voy para encima al otro día fue para Parque o sea que todas las reuniones son en Parque y me dijo déjame hacer el negocio a mí que yo voy para allá y cuando viró me dijo ya está cobrado el negocio y yo hice ¿ese negocio el junte de Televisa? Emi Latin Emi Latin con Televisa México y todo lo que era la compañía de las novelas y todo eso entonces ahí entramos nosotros en esa vuelta y sacamos top of the line con ellos y saca y sale y cae eso fue un bombardeo internacional gigantesco y de momento en el 2005 tener un powerhouse allá para México es algo bien poderoso impresionante impresionante o sea nosotros no tan solo ahí sino en los Estados Unidos donde quiera donde quiera que mira la seguridad mía era tan y tan grande que todo lo que pasó con mi carrera yo se lo presenté a una persona en un papel escrito así en Stay and Company se lo presento y me dijo ¿tú crees? y yo le dije sí en cada parte de los Estados Unidos hay un inmigrante de donde yo controlo así que cuando yo saque mi primer disco va a ser una granada ¿tú crees? top of the line cógelo ahí para que aguante y el sol de hoy un palo de vida y una carrera como solista súper exitosa en donde no has parado yo estaba viendo tu YouTube y hace como en mi opinión cuatro o cinco años empecé empecé yo y mis colegas ¿verdad? de comunicadores que hablan del género a detectar esta esta técnica de zumbar sencillo yo lo empecé a detectar hace como cuatro años pero tú llevas toda tu carrera zumbando temas sin parar tranquilito ¿cuál es la clave? que quizás tú ni sabes pero hablando aquí como es loco ¿cuál es la clave para trascender y y soportarlo lo lo quizás cuando uno cree que esto tiene patas y va a volar y quizás no voló cuando esto tú pensabas que era una mierda y wow ¿cómo tú manejas eso? ¿cuál es la clave para el éxito? Gratitud gratitud yo estoy aquí por gracias como te digo yo he corrido a todas las generaciones ¿sabes? yo por ejemplo hace poquito yo fui a Chile y me me fue a buscar el grupo de fans y me dio un taco porque yo soy medio llorón a mí yo soy bien sentimental lo sabemos yo soy sentimental yo soy llorón cuando yo vi todos los fans pero que cuando llegan los presidentes de los del club de fans con los hijos chamaquitos que yo vi yo dije wow esto es gracia de Dios bueno y tú hiciste Viña del Mar ¿no? sí hice Viña del Mar yo he hecho tantas cosas que que yo no me yo no me merecía ¿me entiendes hermano? entonces yo te puedo decir que yo hago todo mi esfuerzo hago todo mi me envuelvo en mis cosas en mis proyectos pero la determinación de esto es la gracia de Dios pero ven acá cuán difícil es porque me encanta eso la gratitud yo también creo eso pero cuando tú tienes éxito tras éxito Roberto Clemente Viña del Mar el negocio con 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 Televisa estás trabajando con con Ángelo abriendo camino por los Estados Unidos ¿cuán difícil es detenerte a veces y decir espérate vamos a disfrutarnos esto esto es bien grande lo que está pasando no pecas a veces de 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 no detenerte y disfrutar lo demente que está sucediendo me ha pasado me ha pasado y y y y te digo a veces me ha pasado y me he pasado de tiempo te voy a explicar por qué porque la realidad de la vida es que a veces trato de entrar a la normalidad y decir espérate pero de momento digo espérate espérate te voy a volver para donde yo tengo que estar ¿me entiendes lo que te quiero decir? porque cuando te vuelve te vas a la normalidad y me ha pasado y y y esto la gente tiene que tener cuidado porque es una realidad hay personas que Dios le dio un privilegio de volar y quieren caminar no se puede ser mal agradecido caballo si estás volando entonces a mí me ha pasado que con el flow de este de que es de pueblo es de pueblo papi me voy de momento un trance que que cara y yo aquí metí y yo y digo me voy a despertar pum ¿me entiendes? porque la realidad de la vida es que uno tiene que tener cuidado chente porque ya o sea por más a fuego que tú seas ya tú eres chente papi ya tú no eres el que se bulearon con el pelo peinado para el lado y yo no soy el que bulearon con el bohío ¿me entiendes lo que te digo? entonces hay que tener hay que tener conciencia también entonces sí sí me ha pasado y si yo disfruto como te digo yo soy de los que termino o sea mi grupo de trabajo es el más feliz del mundo porque yo soy con ellos como su hermano yo tranco yo termino un show y vamos todo el mundo oramos damos gracias a ellos pum tráncame el piso completo que llevamos nosotros ahora para el party ¿me entiendes? y Ida dice yo me voy para abajo yo no puedo hablar con esto y la man se manda a cambiar el cuarto y la pasamos bien y rompemos y disfrutamos porque ese soy yo pero la realidad de la vida es con la responsabilidad porque el problema es que yo soy poquitito tú no me puedes dar mucho porque cojo la soja completa ¿me entiendes? entonces me voy a switch y está llamando Ida llamando como el 911 ¿cómo tú evitas volverte loco con porque me imagino que no estás pendiente a todos los comments o como que tú estás pendiente a las reacciones que sí a veces las veo y tripeo ¿no te consume eso? no a veces las veo a veces tripeo a veces los otros días el hijo mío leyó una tiene ocho años y me dijo papi prende el celular y nosotros íbamos y nosotros íbamos y él dice la gente no entiende el flow de mi pelo y el de mi papá pero ustedes no tienen que entenderlo y yo ¿qué pasó? no papi es así es así y lo borré este porque él lo vio y gracias a Dios que vio eso lo que pasa es este gente es que hay demasiada de gente aburrida tú tienes que sentarte con tu hija y decirle mira hay gente que escribe estupideces esa explicación yo se lo digo mis hijos son unos pitchers los dos mis hijos también claro y son son unos pitchers ellos no están pendientes a eso este así hacen cosas o no además que ellos 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 saben lo maquiavélico que su papá en cuanto al marketing y las cosas y ellos se lo vacilan nosotros no lo vacilamos nosotros tenemos gracias a Dios una un buleo interno saludable saludable de la gente porque la realidad de la vida es que hay mucha gente aburrida la foto específicamente hablando de la foto la foto viajó el mundo entero el mundo entero donde único hicieron memes fue aquí en mi país ya tú sabes es aquí pero entonces yo yo digo me encanta me encanta porque estaban hablando de la tormenta y de Tito del Bambino dos días consecutivos tú sabes cuánto tú que trabajas en esto y yo que trabajo en esto cuánto le cuesta a un artista meter un marketing de paralizar un país o sea mucho dinero mucho dinero una primera plana una primera plana cuesta como 15 mil dólares hermano la gratitud que yo siento cada vez que alguien habla de mí me siento orgulloso yo me siento demasiado de duro tú sabes que yo yo monitoreo los lives cuando los artistas hacen lives de los mejores fue el que esto fue al principio de la cuarentena ya estamos en el día ciento y pico pero tú hiciste digo sé que ha hecho varios pero hay uno que empieza como con un medley no sé cómo se llama que que tú estás en un sinqueo tan demente con tu dj que tú tomas decisiones a mitad como que baila mataron o sea eso es un medley que ya tú tienes planchado o tú te vas fluyendo y dices ahora voy a tirar un ratito no yo los cambio yo los cambio yo los cambio este yo los voy cambiando los voy los voy cambiando por ejemplo vámonos aquí ahora fue ahora mismo yo soy el maleante el que todos me persigue muchos quieren darme muerte pocos son los que sobreviven si me quieres muerto ven aquí busca mi cuerpo solo tienes un intento para llegar a mi entierro si quieres la guerra pues voy voy si me quieres muerto aquí estoy voy subiendo y ellos van bajando voy subiendo y ellos van bajando donde donde están los que se creen que están arriba los que se creen que con una canción pegaron y ahora es fácil bajarlos de la cima por eso sigue por ahí anda pa'l carajo ese es el medley que ya me prohibieron cantar en el Choliceo ah porque se vuelan cantos porque es una destrucción masiva es una destrucción masiva en el 2020 tú sabes qué cómo te sientes obviamente habiendo pisado estudio hace veintitantos años tú tienes que haberte probado al frente de público antes de grabar en un estudio para esa época ahora el talento se hace en el estudio y del estudio sale a rapiar primero y se puede grabar un pedacito y lo ajustamos y el autotune y grabamos esta frase y le metemos otra voz por acá que la manera de desarrollar un talento vocal está al revés ahora mismo el problema de esto es que cuando nosotros empezamos tú tenías que ir a casa de dinero y los que son de dinero y saben lo que estamos hablando el buleador papi número uno fue el que inventó el buleo en el mundo del entretenimiento urbano él fue el que inventó te tengo que contar algo cabrón negro es devastador negro si yo no lo amara es devastador la primera vez que yo entreviste a negro yo tenía un espacio en Miramar loco una cucaracha en plena entrevista y él la vio y él la vio y eso fue el buleo apagamos la entrevista siguió buleándome ha vuelto para acá me bulea todavía con la cucaracha yo te voy a decir algo yo no quisiera yo no quisiera o sea si yo vuelvo a nacer no quisiera estudiar en una escuela con negro lo peor negro es lo peor negro nos cogió primero tú ibas al estudio de negro graba y grababas a cinta o sea tú no podías ese show y ahora dale para atrás mete el autotune no a cinta tú empezabas a cantar por ejemplo voy subiendo que esa canción es de él voy subiendo y ellos mandan que porquería canción tú no tienes otra achito bien emocionado y así nosotros no salimos en el disco nosotros salimos The Noise 6 nosotros no salimos en el 8 creo que fue o en el 7 porque nos hizo eso de verdad ya estoy listito pegado wow y él viene y dice papi les voy a decir algo si vas a grabar en el disco en el estudio de negro en flow de Nelson de flow si vas a grabar algo esa pista la cae ahí y nosotros como que la pista es esa no y ya nosotros teníamos muchachos las chuletas nosotros las teníamos ya todos el parco ecuestro teníamos autoritas de ustedes ya nosotros estábamos al south ya nosotros habíamos guerrillado con medio género nosotros teníamos el cementerio de los cantantes nosotros estábamos ya en otra película sabes que esto nos vamos nos vamos nos vamos me era negro gracias y nos fuimos pero negro era negro devastado negro oye si tú quieres pasar un día bien invita a negro a tu casa y eso es un buleo desde que empieza hasta que se acaba y estaba que te interrumpio ahorita estábamos hablando de la diferencia de grabar antes versus ahora tú tenías que rapear toda la canción de una por eso voy en aquel tiempo nosotros tú no podías decir como ahora este es colista ya tú tenías que romper porque realmente la competencia era dura tú tenías este todos los de playero que estaban bien duros tú tenías los de negro que estaban duros tú tenías un stick and people que estaba duro un latin crew que estaba duro de acá de stefano tenía este pani que estaba durísimo o sea michael y manor que son las bestias durísimo yankee estaba duro que dúo tú veías de macho maquito antes de dino y cinco que tú dijeras esto es lo que es ah y sin contar que no estamos no podemos hablar que en tira era litty polaco era devastador escuchaste el tema de polaco y ceja yo le tengo miedo polaco es devastador cuando yo escucho polaco es mi hermano yo digo va a matar a alguien porque es muy devastador este que me preguntaste perdón que nada si escuchaste el tema de polaco y ceja bla 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 lo escuché lo escuché ceja es devastador también ah tenía los de los de tenía los de eril industria tú sabes recuerda ahí hubo guerra ¿no? y hubo guerra y estaba y es que era era súper entretenido era súper y lo entretenido era cuando íbamos para los paris a meterse cerca a todo el mundo entonces ahí teníamos que decir activa la guagua pública que vamos a salir de parque ahora a todo el mundo llama para todos lados que nos vamos y estaba estaba interesante este pero lo importante era que era la verdadera escuela y fue la verdadera escuela ¿me entiendes? entonces por eso es que tú ves el dominio el dominio cuando hay un escenario el dominio es devastador porque fuiste a la escuela te preparaste olvídate del escenario háganse el favor y vean el live con esa muestra tú dices que este tipo que tiene calle o sea calle quiero decir experiencia en el negocio y ha cogido tarima por un tuyo y siete llaves por lo relax que está por tu manera de interactuar con el con la audiencia que que no la tienes ni al frente ahí las decisiones que toman en escena tu conversación con el DJ con el corista yo creo que hay un elemento adicional que no tiene nombre que viene después de dos décadas en el negocio y tú dices ok yo me siento familiarizado aquí yo puedo rockear cualquier tarima cualquier lado yo voy a cualquier tarima y yo no tengo miedo cuando yo voy a una tarima y me digo aquí llegó el hijo yo estuve ahí con Barack Obama ¿cómo fue eso? impresionante yo me tomé fotos hasta con el perro con el perro me tomé fotos fue horrible yo me tomé fotos con las matas me tomé fotos con todo el mundo yo me tomé fotos con las matas yo me tomé fotos con el perro yo me tomé yo estoy aquí ¿cómo tú te enteras de ese ISO? no a mí me llaman y me dicen este me tomé fotos con las matas el presidente mi cama abuela estaba horriblemente fea en el mundo entero y entonces entonces estuvimos allí impresionante no se pone mal a los nervios pero la realidad es que una experiencia una experiencia que queda marcada para mí para mis hijos para toda mi familia porque es que son cosas mira yo te voy a decir algo si yo me pusiera a hablar de las cosas que Dios me ha permitido hacer breve aquí primer concierto masivo en todo el mundo entero de unos artistas urbanos Héctor y Tito primer concierto de la sala de bellas artes de un artista urbano Tito el Bambino primer artista en cantarle al presidente de los Estados Unidos Tito el Bambino y si yo sigo por ahí tantas cosas para mí por lo menos de acá afuera sin conocer mucho del mercado de Chile hacer viña del mal es cabrón devastador y nosotros cogimos y tú tienes te hicieron un documental hay un documental chileno no y la primera vez yo me llevé todos los premios de allí o sea es la primera vez la historia que Billboard rompe récord de nominaciones 18 nominaciones y me llevé y me llevé ocho premios para mi casa ese día le dije a mi amigo de Parque Cuestre la calle 1 donde todo comenzó vamos a hablar de Parque Cuestre porque cuenta la historia yo he escuchado que todavía tu estudio es en tu casa en tu cuarto mira yo tengo yo tengo el estudio en Parque yo este voy casi todos los días a Parque mis hijos yo los llevo allí ahora él dice que él es el rey de Parque Cuestre mío tú sabes que nosotros mientras más tenemos más nos aterrizamos porque esa es la clave del éxito hay personas que se desenfocan en esa área se olvidan de dónde son sus raíces entonces cuando tú te olvidas de dónde son tus raíces vas a tener un problema contigo mismo a la larga porque el problema no es con la gente porque la gente viene y va es contigo la gente la gente siempre vive para el otro no para 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 uno mismo entonces el problema es que a mí me gusta mi comunidad a mí me a mí me gusta ir allí obviamente he aprendido muchas cosas de sitios que ya no me puedo parar porque son otras generaciones son otras cosas que aunque si hay amor y hay respeto pero ya no tengo que estar ahí metido ¿me entiendes lo que te digo? pero de ir a la calle 1 de caminar por Parque Cuestre de compartir con los vecinos los vecinos se sienten sumamente orgullosos cuando yo si yo se siente orgulloso yo me siento más orgulloso cada vez que yo camino por allí y yo los veo por las ventanas tú a veces estás en la calle por Parque Cuestre claro y tú ves los vecinos can 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 Tito que bueno verte cacho mano eso para mí es como si yo estuviera ahora mismo en Europa frente a 100.000 personas ¿quieres agua? se paran ¿tú estás bien? ¿estás a pie? ¿quieres pon? cacho una película esa es la riqueza esa es la riqueza hermano y eso yo soy de Carolina pero es como yo le digo a los panos míos nosotros gracias a ellos pues tenemos propiedad en otro sitio y los otros días me hacía falta algo y yo le dije a los muchachos da un brinquecito que yo salgo no, no que ellos salgan aquí yo voy y salgo tranquilo que aquí también soy el alcalde yo soy el alcalde sin ser político de todos los pueblos donde voy porque realmente la gente me ama me quiere entonces eso es lo que a mí me suma no es los que murmuran sino los que te dan el afecto los que te dan el cariño los que te dan el amor los que los que se paran quieres algo necesitas algo estás bien dónde te llevo qué es lo que hay me siento orgulloso de lo que estás haciendo y eso es lo importante antes de nosotros grabar escuché varios temas a mí me gusta mucho ahorita mencionaste Baila Morena ahorita mencionaste Amor de Colegio y hay un tema ¿puedo decirlo? claro el de Lenny bueno el de J. Killes también que revisitan eso esa esencia esa esencia para mí hay una nueva revolución sucediendo en los inicios del reggaetón antes de que quizás se llamara reggaetón cogíamos la música panameña o el reggae jamaiquino y cogíamos esas cosas estamos en una etapa que estamos jugando con nuestros propios clásicos ¿cómo tú te sientes de poder revisitar un clásico tuyo y romper número uno y número dos ¿cuándo sale el tema? bueno yo saqué hoy sexy sensual que gracias a Dios está súper metiéndose durísimo con Coscu, Zion, Illinois y Wisin viene una por ahí con Acon y Mariah que está espectacular también y luego le sumbo el disco con todos los temas yo creo que que hay algo que yo estoy súper consciente de lo que pasa obviamente es algo que yo me lo reservo pero yo sé que tú lo has tenido que haber escuchado la gente no para de decir que el reggaetón de nuestra época es el reggaetón ¿me entiendes? inclusive perdona que te interrumpa yo no soy reggaetonero ¿sabes? pero está tan infiltrado en nuestra cultura que no había manera de evitarlo ¿sabes? oye nosotros cantábamos en la yuppie ¿de verdad? nosotros cantábamos en la yuppie y allí las nenas vestidas de valía gitana cantando canciones ¿sabes qué? eso es otra cosa antes había una división que ahora tú veis y tú dices este es rockero este es surferito este es caco era la palabra este es caco ahora todo el mundo es como más homogéneo yo pienso ahora todo el mundo tú sabes cómo decir todo el mundo está mira esto era una esto era una locura los únicos artistas que pudieran tocar en Caparra Country Club era el Toritito ¿what? o sea nosotros llegamos a pensar en algún momento que el Caparra Country Club era era un bellazarte para nosotros nosotros tocábamos en todos los quinceañeros en todo los prom los prom que si María Reina que si el otro que si el otro o sea en otro todo lo que pasaba en Caparra Country Club éramos nosotros porque eran los únicos que podían entrar y imagínate La Reconquista ese disco claro nosotros trascendimos en cuestión de de generaciones culturalmente hablando y gracias a Dios eso me ha permitido a mí como artista solista trascender ¿me entiendes? a mí me escucha la abuelita me escucha el que la tiene el sobrino el nieto todo el mundo me escucha y eso pues es interesante ahora yo poder reunir todo eso cuando me hicieron el homenaje aquí en Puerto Rico los premios una señora yo bajo de recibir el premio y me dice que tú eres el que canta Baila Morena porque yo canté Baila Morena hice el medley mi cama abuela a ti todas las canciones mías y me dice que tú eres el que canta Baila Morena si soy yo y me dijo esos mis hijos que están y me dijo mi hijo es doctor ahora mismo y eso no paraba en mi casa y él dice soy yo él dice mi amigo yo tengo un recuerdo de estar en algún viaje con mi yo desde nene y estar en el elevador del hotel con mi hermana gritando mataron mataron y ella para para que by the way es fácil tener un y te lo voy a decir con mucho respeto un himno de discoteca el himno de los quinceañeros tú tuviste el himno de los funerales eso es una loquera oye eso es una loquera esa canción salió en el 1997 y 2019 porque el 2020 tú sabes que no ha pasado nada 2019 yo fui al Choliceo a una invitación y yo lo canté 2019 todavía la gente la sabe no 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 se para el Choliceo ya la gerencia me prohibió cantar esos temas es que está hay algo especial con esa música son es que son están infiltrados en nuestra mente y la realidad de la vida es que países o sea países no es tú decir yo tengo el himno de Puerto Rico o sea yo tengo un himno que yo lo canto en Chile yo lo canto en Europa y yo lo canto en Estados Unidos que lo que era o sea por si yo te digo gracias yo no puedo decir otra cosa que no sea gracias en la de Lenny o en la de Jake Kear es que hay como un Kylie esa es Lenny la de Lenny la de Lenny como surge eso está en el estudio él dice vamos a hacer esto como como sale eso bueno la realidad de la vida es que en la canción de Lenny traemos a Mario V.I que saludo Mario V.I mi hermano este que es un compositor espectacular y que también trabajó con nosotros muchos años este las composiciones y y y recreamos este no podemos quitar la máscara Batman pero recreamos varios varios este ganchitos exitosos y lo y lo entramos a esta canción que totalmente es diferente a lo que era rítmicamente aquellos ganchos que agarramos pero cuando entra le da otro otro aire bueno tú lo paraste tú dijiste espérate que es esto y esa es la idea esa es la idea la idea es refrescar es saborear eso oye a mí me pasa que por ejemplo este Nueva York cualquier país que yo voy yo yo canto mi lo que ya yo prepare y hay gente que me lleva para atrás mira déjala volar la de la de ma flow que era mía sola que fue cuando y yo empezamos a tirar este tema solo este la gente loca con esa canción pues está bien pues vamos a tirarla entonces son este términos que por ejemplo cuando yo hablo cuando yo hablo con los muchachos por ejemplo déjala volar Raúl me dijo tú no te atrevas a tocar esa canción con nadie esa canción es mía y Raúl está bien cuando la vayamos a hacer estudios no te atrevas o no te hablo más nunca en mi vida ¿me entiendes? y así cuando yo voy que ellos van me dicen claro porque esa canción en el corazón de Raúl de seguro se acuerda de que sé yo algo si no es que atina recuerdos la música tiene ese poder de tú decir me acuerdo estar en el carro con mami caminando a la escuela escuchando recuerda algo lo interesante de la libertad versus el libertinaje es que la libertad permite que tú tengas buenos recuerdos te voy a explicar y esto es sencillo cuando nosotros nos criábamos nosotros teníamos libertad me explico nosotros nosotros éramos chamaquitos pero teníamos la oportunidad teníamos teníamos la oportunidad de de vivírnosla vamos a jugar Nintendo ahora antes que mami nos mande a acostar y era y era como que te levantabas papi el Nintendo está ahí Mario y tú el corillo viendo Mario de Stracanfield el debo hinchado y tú ¿qué pasa? el libertinaje tienes tantas cosas que el Nintendo no insiste no funciona ¿qué pasa ahora mismo? a lo que voy a lo de nosotros cuando nosotros hicimos canciones en aquella época se convirtieron clásicos porque la gente hacía fila para comprarle el CD la gente no dormía para tener ese CD no había piratería ¿sabes? la gente atesoraba ¿tú sabes lo que es qué? yo llegué a un sitio a Mayagüez y todo el mundo con el crucifijo mío ajá tú sabes que yo usaba dos pantallas Cartier todo el mundo con las pantallas Cartier porque es que era algo que no tenían y el problema es que ahora tienes tanto que te aburres es diferente porque es libertinaje y la durabilidad de un tema era otra también oye ¿cómo tú me puedes decir a mí? tienes que esperar un disco como el amor que dice Lito hay que esperar el disco ahora tú los ves charreando vamos 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 en los tiempos de nosotros vamos voy para tu casa estoy aquí al frente baja vamos a darle un par de puños aquí a ver qué pasó ¿sabes? es un entretenimiento estúpido ¿sabes? nosotros ¿sabes? por eso es que ahora mismo cuando tú comparas por ejemplo este Gunter y Funkillo cuando me ven siempre el hombre marketing porque es que yo vengo de cuando se tenía que hacer el trabajo claro ¿sabes? a mí a mí me enseñaron a ser un hombre hacer el trabajo y hacer que pase el trabajo era una vuelta bien diferente diferente por eso es que ahora mismo 2019 2020 yo te puedo cantar una canción mía de ahora y la gente se muere y se desvive por eso hablemos hay algo que se me acaba de ocurrir como en el 2000 tiene que haber sido entre el 2007 el 2007 y 2009 Héctor firma con Jay-Z que eso fue todo el mundo hablaba eso fue cabrón anda pa'l carajo este es el negocio de la vida de la vida ¿cómo tú te sentiste cuando eso pasa? porque tiene que haber una competencia en tu mente tengo que ponerme para mi número ¿cómo tú asumiste esa noticia? ha hecho feliz si lo supiera feliz porque lo que pasa es te voy a explicar algo yo he aprendido yo he aprendido a ver las cosas de los demás como bendición porque entonces a lo mío lo que llega es bendición te voy a explicar cuando cuando todo el mundo firmó ¡plum! yo me separo de Héctor estamos hablando que la gente lo que estaba cogiendo por ahí eran 100 mil 200 mil pesitos que era mucho dinero todo el mundo está firmando pa 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 yo seguí enfocado en lo mío ¿por qué? porque mi dinero yo lo tenía de América Latina estoy bien vivo bien estoy bien vamos pa'lante ¿qué más? podemos pedir seguimos trabajando un día Gocho me dice Tito tú tienes todas las canciones tuyas y tú nunca has firmado un publishing ni nada de eso ¿cómo que tienes todas las canciones tuyas? todas las canciones mías yo nunca las firmé con quien con quien esto lo firmó ¿se lo tomó su master? no, no, no los publishing ok porque yo siempre he sido arisco para los contratos ok, ok, ok entonces yo no, no, no no firmé contrato en aquella época y Gocho me dice el lápiz de platino me dice Tito papi pero muévete si ahora mismo a mí me están dando tanto y yo le dije pues está bien llega esta muchacha y me dice le dice a mi hermana mira eso lo que vale son 75 mil dólares es lo que vale eso eso no vale más de eso y mi hermana le dijo está bien eso vale para ti gracias por la oferta estábamos grabando este Top of the Line y Tego estaba grabando el de Underdog estábamos allí cazando a Luni descarado de Luni que lo amo hasta que nos ponía a gatear a la to y estábamos allí cazando a Luni este pues eso pasó ahí abajo en el estudio de Luni pasaron dos semanas dos semanas y en dos semanas yo firmé mi contrato multiplicado como 15 veces como 15 veces lo que la chacha dio entonces lo que pasa es que cuando tú sabes esperar en el tiempo de Dios tú no te desesperas no y tú sabes el valor que tiene lo tuyo no 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 y eso te voy a dar la realidad eso le molesta a muchas personas porque es que yo no me me pasó también con el contrato con el contrato de cuando me separé el loco de Juan Vidal me me dijo papi Tolitito es Tolitito ustedes dos solo un experimento Ángelo Medina se fue y tú sabes que Ángelo Medina no hace contrato por 100 dólares cuando vi yo para allá para acá estábamos disfrutando de una tarde placentera es esperar es esperar yo le digo a la gente no se desesperen familia lo que es tuyo tú trabájalo y lo vas a tener no te desespere diálogo papi esto está bien cabrón esto es un sendo post cartón esto está bien cabrón es que es que no se puede desesperar pero tú eres con o sea yo entiendo que uno tiene que estar así con las con las gringolas que le dicen con las gringolas mirando para adelante pero eso es inevitable tú decís diálogo o sea tú eres te gusta la competencia me encanta pero sabes que he aprendido a competir y las veces te voy a dar claro las veces que me he puesto ridículo he cogido mi cantazo por ejemplo por ejemplo por ejemplo una vez una persona me estaba haciendo mucha guerra mucha guerra mucha guerra mucha guerra mucha guerra mucha guerra pero mucha guerra y yo no podía guerrer porque yo me voy a esa persona y decía diablo y yo como quien dice diablo quiero guerrer pero yo no sé guerrer al tímido me gusta guerrer de frente porque esa es mi crianza al enemigo le das de frente no le das traición entonces yo dije diablo que voy a hacer de hecho llego llego a casa de mi madre chamaquito yo estaba chamaquito y me dieron el piso y empiezo a orar y Dios me dijo tú no crees que yo tengo cosas mejores para ti levántate y muévete y diablo espérate y así me ha pasado y nunca guerriaste papi tuve que quedarme callado wow tuve que quedarme callado muchas veces el silencio te ayuda a ganar a ganar el terreno pero que difícil es siempre yo lo siento ahora con las redes como que cuando todo el mundo quiere que tú opines de algo y tú como yo no quiero ni opinar la presión de la gente es bien no porque acuérdate que a la gente le gusta oye mira si tú si tú andaras en la vida desmintiendo a todo el que dice algo de ti tú te pierdes te desenfoca no vas a crear nada por estar respondiendo a todo el mundo porque es que la grande sabes que la gente pasará a la historia mira mira esto apréndete de esto gente el día que tú mires para el lado llevarás a ese tipo contigo a la historia tuya como enemigo de gente eso está bien poderoso entonces sabes que hermano tú estás hablando de mí te sientes bien hablando mal de mí disfrútalo estás de espalda de mí ¿me entiendes? cuando tú cuando la realidad de la vida es que el tóxico tú no le puedes prestar atención y yo no te digo que a veces yo porque soy humano te molestes me molestes sabes que lo que pasa es que hay cosas y esto puede sonar prepotente pero es la realidad hay cosas que hay gente que está acostumbrada a comer en platos desechables pues tú no puedes poner tu capacidad a una persona que está acostumbrada a comer platos desechables porque no conoce no conoce una vajilla no la conoce entonces por ejemplo ah esa camisa puede ser lo más cara que sea pero está charreando hermano está charreando tú porque tú no te puedes poner eso o sea tú no tienes tú no tienes ni el cuerpo para ponértela ni el dinero para ponértela entonces yo no tengo problemas con los gorditos claro que no y yo sé que hay gente que no quiere ser gordito que realmente son gorditos porque tienen una enfermedad y yo voy a hacer un proyecto ahora que va a ser bien interesante porque la gente malinterpreta el tú entrenar físicamente es salud que te ves bien claro que te ves bien yo me quito la casa cuando yo estoy en casa en el espeldo mirándome el nudito yo digo que lindo te ves elíbe mami gorda que lindo tú me entiendes yo me amo yo mismo pero la realidad de la vida es que hay gente que critica por ejemplo en este caso que a mí me pasa mucho papi hoy se levantó cristiano mañana no corlo tú no vives conmigo tú no sabes que yo hice antes de esto lo que pasa que como tú tan y tan y tan perdido quiere que yo esté perdido igual que tú entonces la realidad de la vida es que la gente la gente y más en las redes sociales hay personas que viven con celo porque Chente ahora mismo tiene una Jordan con una camisa de guerra eso no pega porque Tito el bambino tiene el pantalón que se le puede salir una orilla mira tú me entiendes tú me entiendes Chente entonces la realidad de la vida es que por ejemplo los otros días un tío escribe ah te creen Maluma caballito caballito o sea yo buscaba a mi novia con un pantalón de cebra a la escuela pública en amor de colegio o sea todos los que visten ahora como visten fue papá que le enseñó no me digas a mí tú que yo me parezco a nadie o sea yo uso pantalones cortos que se me salen las bolillas desde los 90 claro o sea entonces lo que pasa es que escucha cabrón se me sale la bolilla la bolilla entonces la realidad de la vida es que si tú te pusieras a contestar tanta estupidez que habla de la gente te va a consumir la vida papi te mueres te mueres entonces como yo tengo todas las contestaciones para todas las interrogancias pues yo me quedo callado me río y cuando no estoy entrenando una botella de Loren Pérez que me encanta rosé y me la bebo en casa mientras ellos están comiendo en platos y cubiertos desechables no sé por qué se me va a soltar risa ellos matándose por mí y yo en la hacienda mira mira por ahí viene un disco Tacho estoy alzado con el disco este J.Killers Chencho cada vez que Chencho y yo cogemos una canción la rompemos este J.Killers Lenny Tavares Mariah Acon este el tema es Farruko que está encendido este se va hoy sacamos Sexy Sensual papi estoy 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 más tonificado ahora mismo que Bandán mira este existe alguna fecha ahí digo sin comprometernos verdad pero yo mira yo tengo ahora mismo Sexy Sensual acaba de salir hoy este porque esto esto sale hoy esto sale hoy sale hoy y yo te digo que detrás vengo con la la de Acon y Mariah y letrales sumo el disco ven acá cuando explotó el trap tú eres un reggaetonero o sea tú de momento no diste como que anda para el carajo porque toda la tensión la gente se va a olvidar eventualmente de por un momento dudamos de que si el reggaeton había muerto o no a ti te pasó por la mente como que ay diablo puede que este movimiento haya caducado con esta pendeja del trap y yo sé que tú has hecho un trap y trabajaste con Brian Myers como se llama durísimo este ay mami ay mami le metimos un bambinazo ahí pero temiste por el por el futuro del género diferente no porque el género cada cada década si tú estudias el género y esto todos los conocedores de género no sé por qué no lo hablan el género cada década tiene algo nuevo no sé si recuerdas y esto puede hablarlo mi hermano este Papa Nelson este Rafi Pina que son gente que son legendarios en el género negro este hubo una época y no sé si tú recuerdas que era la época del underground ahí fue el underground y ahí estaba Yankee este Pirinto esta gente luego de eso viene la época Héctor y Tito ¿me entiendes? ahí estaba Héctor y Tito estaba Huisin y Yandel etcétera después viene otra época y cada época esa viene con un sonido diferente viene con un sonido diferente por ejemplo yo recuerdo mucho que en los estudios criticaban el disco La Reconquista porque decían que era un zoológico porque con el concepto del disco era Tigresa Felina Felina el zoológico nos tripeaban porque nosotros teníamos un disco que era un zoológico entonces pues ahí después de eso vuelve a hablarse malo después de la Reconquista vuelve y rompen a hablar malo de nuevo y si tú vienes a ver cada vez que y cada vez que hablan malo la gente piensa que es algo nuevo que es algo nuevo no cabrón eso empezó así es como a veces yo voy a los periodistas y los periodistas no porque el trap que está acabando con es lo mismo lo más que a mí me molesta por ejemplo a mí me molesta algo las personas llegan a una edad que se olvidan que ellos fueron jóvenes hicieron lo mismo y jodones ¿me entiendes? entonces cuando a mí me preguntan de los muchachos están bien que tú le escuchas sí papi y Gabriel estaba en primera fila ahí viendo a Bad Bunny cantando y me dijo papi y me vi y me saludó y tú le estabas y me dijo sí lo saludé ¿me entiendes? óyeme a mi hijo yo le enseño lo que es bueno y lo que yo enseñé escuche a Bon Jovi Gabriel va a ser Gabriel papá olvídate de eso mi familia está a sembrar la gente quiere que nosotros criemos sus hijos eso no es responsabilidad de nosotros porque en el mundo del arte en todas las facetas hay pinturas que sirven más que una canción de reggaetón y hay películas con asesinatos y con violaciones hermano las películas más famosas en los últimos tiempos que las ven todos los niveles sociales ¿cuáles son? las más pegadas Avengers Born Supremacy Mission Impossible muerte que si las sombras del otro que si que si Máximo ahora que está pegado también entonces la gente que vive en una doble moral y después te llaman hipócrita a ti y me llaman hipócrita a mí y cuando trancan la puerta muchachos son unos salvajes sí hermano yo creo estoy súper de acuerdo contigo por eso es que yo digo ¿saben qué? ¿dónde está la cámara? que voy para ir por la cámara esta es la tuya esa no se preocupen por mí muchachos yo sé que les duele no se preocupen por mí yo estoy bien que grande que grande mira este ha sido un placer hijo de puta hablar contigo te conozco desde aquella época de steak siempre ha sido brutal conmigo agradecido voy a estar bien pendiente de tu ¿cómo se va a llamar el disco? el bambino el bambino el bambino el bambino todos cambiaron y te ves bien joven todavía ¿cuál es el secreto? ¿qué tú comes? bueno yo como este yo como carne molida madera como carne molida de pavo como pescado todos los pescados filete de miñón pero estás bien pendiente a las cantidades si si todo por cantidad este mami conla está loca por cruzarme me dio que me encontré una pescosa en estos días porque me ha tirado un par de menos y no he podido comer pero es que ya lo tengo de estilo de vida ¿me entiendes? hay un par de videitos tuyos donde tú te ves hinchadito hay unos videos míos que yo tengo una libreta cachete que es horrible pero como te digo lo cogí ya como estilo de vida me gusta este estilo de vida que tengo el nudito me veo bien bufeado me veo bien chuchi me veo bufeado y con la bolita verdaderamente por fuera papi la bolita por fuera el muslo de pollo alzado me siento bien lo importante es te voy a decir algo este gente yo quiero decirle algo y esto es serio la la gente tiene que que prepararse porque a la gente le gusta mucho el maquillaje para llenar a otros pero yo le quiero soltar algo rápido a la gente llénense ustedes primero cuando ustedes se llenen primero van a poder llenar a otros ¿me entiendes? a veces el pantalleo suele ser interesante pero en la soledad trae destrucción yo creo que todos estos cambios gente que yo personalmente yo ahora hablando que yo he hecho para mí han sido bien gratificantes y han sido este de mucha un camino de mucho aprendizaje ¿por qué? porque nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana pero ya cuando uno paga un personal trainer este uno uno paga para una alimentación ya uno tiene que dejarse llevar entonces yo decidí que como mismo me dejé llevar para poder ser quien soy hoy día en en mi mundo artístico pues dije voy a bregarlo para mi salud también y y es interesante los otros días se quedó la 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 el portón trancado en la hacienda y le metí la brincada a la vela que brinqué la vela y le pasé por las pullas por el lado y le dije al pana mío le grité papi el nuevo Spiderman que bueno que no tenían la bolita por fuera ese día andaba en un shorty de los míos andaba en un shorty pero brinqué tan encendido que le pasé por encima las pullas o sea que lo que te quiero decir es que cuando tú te sientes cuando tú te sientes así papi tú puedes volar tú puedes volar y hay que y hay que sentirse así me gustó eso de el pantallero brega pero en la soledad es tóxico papi eso es verdad se destruye entonces lo que yo veo es que hay mucha gente que simplemente viven para agradar a otros ¿me entiendes? yo tengo muchos amigos por ejemplo que en algún momento de mi vida me tocó hablar con ellos y decirles caballo ya estás hecho tienes oportunidad sal corriendo no pero y que llevo con toda esta gente pues ya que ellos corran no pero y que llevo con esta gente papi están apagados en la federal y los mismos que él decía que él tenía que ayudar ahora mismo le tiran a la mujer entonces ¿sabes qué? hay que dedicarse tiempo uno amarse uno y así en el trabajo tú dedicas yo tengo un amigo mío un señor mayor amigo mío y me pasó con mucha persona mayor que le dedicó 30 años a su trabajo y lo botaron los otros días gente papi hay que darle un stop a la vida y decir déjame regalarme no sé cuánto me queda déjame regalármelo deja ponerme para mí y te lo digo de corazón tanto las mujeres como los hombres cuando uno se ve en el espejito en el nubito empoderamiento papi yo lo voy a dar claro empodérense porque yo tengo ahora mismo la máxima potencia yo estoy chete que me miro y te lo digo chas que bufiado me veo y estoy loco que ahora en las playas que tengo un bikini que tengo ahí papi tengo un bikini que vengo floreo europeo te seguiremos vamos a seguir pendientes a tu carrera a todos los posts de tu instagram y a el bambino que va a estar saliendo próximamente gracias un placer y los micrófonos siempre van a estar abiertos para tu invento gracias a ti mi rey y mucho éxito siempre en tu carrera sigue rompiendo y peinate para el laido suave corillo y y y y y y y y Gracias.